hola cómo están bienvenidos bienvenidas a imperios en imperios de underground soy ineferto recuerden suscribirse dejarme sus comentarios y recuerden que pueden ayudar al canal con pequeñas donaciones ya sea a través de streamlab twitch o youtube suscripciones o donaciones de un solo de un solo clic por decirlo de una manera bueno estábamos juntando comida aquí en nuestro terrario pero aquí está todo tranquilo estamos expandiéndonos de a poquito como colonia no tenemos más jalea para para gastar porque todo vale bastante caro vamos a ir con el segundo el 1.2 que sería la dominación esta colonia de formica fusca ha sido detectada por una colonia enemiga cercana con intenciones siniestras las recompensas incluyen todo esto vamos a jugar en nivel también vamos a jugar en medio crear hormigas obreras negras obreras y negra soldado ok acá hay comida aquí hay comida ok vamos a ir voy a esperar que termine dice que hay una colonia de hay una colonia de hormigas que va a venir a atacarnos estos estos lugares a donde claro me parece que el lugar donde formigas sanguíneas no es el único peligro para la colonia de la colonia de formigas sanguíneas hay algo incluso más siniestro cerca de aquí formigas sanguíneas se llaman estas digamos y dice digamos dice que las formigas sanguíneas van a venir las formigas sanguíneas van a venir a atacarnos en algún momento entiendo digamos el ataque puede llegar a venir por aquí y esto me parece que es una carrera entonces contra el tiempo vamos a seguir picando tenemos que ir a buscar alimento vamos a ir de a poquito uy dios y esto no 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 es una se está fanando se está fanando los si 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 digamos se lleva las hormigas de a una si 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 pero no le pueden pegar vamos vamos pero es que se ahí está ahí la mataron si 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 para terminar un nivel debes completar todos los objetivos los objetivos se encuentran en la parte superior izquierda y pueden cambiar a medida que el nivel avanza ok y después la araña de tela de embudo recogerá llevará a su casa y matará a toda criatura que se posee sobre su tela las criaturas que caminen sobre la tela se verán enlentecidas por lo que les resulta difícil llegar hasta la araña y supera esta presa rápidamente bien eso significa que tenemos que usar también obreras porque las obreras si se las roban nos sale mucho más barato recuperarlas mientras tanto vamos a poner un 1 aquí que vengan a buscar el morphy aquí hay morphy si aquí también hay morphy pero que recogen el morphy cerca de casa primero vamos a seguir poniendo si se está afanando esta 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 la roja esta se afanó se afanó si 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 se afanó una larva ok hay que tener cuidado esto va seguramente a ir encrescendo y me parece que aquí lo que tenemos que hacer es generar número más que porque son varios lugares a la vez los que tenemos que estar atentos así que vamos a ir a por esto aquí debe haber otra araña de esas tiene pinta de si como donde 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 ah no 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 es por acá ok vamos a hacer lo siguiente vamos a trasladar estas aquí perdón estas aquí 1 2 vamos a traer todas la araña está acá tenemos que meter primero las obreras y luego las sí que se afanen las obreras no pasa nada ahí está no se está afanando las otras la pregunta es vale la pena o vale la pena ir solo con obreras me parece que vale la pena ir solo con obreras sí los depósitos de alimentos están llenos vamos a poner estas aquí nuevamente tendríamos que por ejemplo en esta zona crear un depósito de alimentos para ir mejorándolo de a poquito ponemos esta aquí de vuelta tenemos que crear obreras y de las otras porque las obreras van a ir muchísimo mejor contra las contra las arañas picamos aquí rápidamente a ver taca 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 aquí me gustaría crear otra zona de de hormigas de ataque a ver si podemos sí uno ¿cómo? ¡epa! nos están atacando nos están atacando dos acá vamos 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 bien 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 las reventamos se robaron uno solo uno solo ok aquí no hay morfe sí ya se fueron vamos a ir a buscar ¿esto es comida? entiendo que ah sí 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 es comida es comida tenemos que evitar que nos robe y también tenemos que hacer seguir creciendo la colonia la de tres ya la vamos a crear de obreras necesitamos cantidad necesitamos cantidad de hormigas porque tenemos que ir por varios flancos a la vez uno aquí no hay nada y vamos a picar aquí acá hay algo de comida ok aquí tenemos más entonces vamos con las obreras nivel 3 aquí vamos que se las va a ir afanando de a una si el tema es que no es muy rápido es muy rápido vamos a llevar todas las hormigas porque no la terminan de matar ahí se están metiendo a atacarla uff hay otra del otro lado esta cayó si 1 2 3 vamos ya se están llevando la otra a morfar ahí cayó la otra bien estas vuelven aquí uno de un lado dos del otro no pueden recolectar más como anhelo un un stop a esto porque es como que no tiene pausa próxima incursión en 23 segundos bien para donde podemos ir mientras tanto bueno no no vamos a alcanzar vamos a poner uno uno dos y vamos a llevar estas también tres acá a esperar a las a las sanguíneas esas no recojan comida no recojan comida no recojan comida si defiendan ahí están ya están llegando y esta no no ahí está ahí está ahí está digamos las estamos repeliendo por lo menos esta se está afanando no también la mataron bien seguimos taca 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 uno dos vamos uno dos tres todos vamos tenemos que ir mejorando mientras tanto es medio frenético esto eh no les voy a decir que no eh volvemos a este tenemos que recuperar la comida uff aquí hay un montón de comida vamos a picar acá tiene que haber otro otro lugar de de araña esto no esto van a ser escarabajos o alguna cosa así si uno dos y traemos las tres también también vamos ataquen después nos encargamos de lo de lo bicho boli ahí está ahí murió la araña tres tres para acá uno dos aquí listo terminaron con el nido este nido también y estas estas están estas son parte de del morfi no esta no ok bien esto nos va a servir muchísimo para subir el nivel de las hormigas porque seguramente los ataques cada vez sean un poquito más potentes en esta tenemos siete de nueve podemos crear dos más no si tenemos nueve y nueve hola nuechitas anda por ahí la nuechitas nueve y nueve aquí hay mucha comida ¿eh? ¿por qué no están ahí? ah porque le pusimos que no levanten comida perdimos un tiempo valioso perdimos un tiempo valioso ahí próxima incursión en quince segundos vamos a tratar de mejorar todo lo que podamos listo no no uno dos las tres acá vamos ahí hay que aguantar la parada ¿eh? ¿qué haces nuchita? correte 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 ok vienen de nuevo a tratar de afanarse si se roban las larvas se robaron algunas bueno pero las estamos a ver no están pasando la mayoría dale nuchita no nuchita no tires nada está la nuchita comida tiene la nuchita estoy seguro bueno la raiding party es left ok algunas hormigas esclavistas atacarán pero otras tratarán de robarte las larvas de tus cámaras de incubación si consiguen escaparse la casilla robada quedará inhabilitada durante un tiempo y no puede recibir nuevos huevos ok puedes ver la vida del nivel de las criaturas manteniendo pulsar el botón mostrar info de criatura o deslizando el botón de info de criatura las barras de vida de los aliados y enemigos son de distintos colores ok bien la 3 que vuelvan aquí a trabajar para donde seguimos nosotros creo que aquí hay muy buena comida vamos a venir por aquí y para aquí la velocidad es clave ya que los ataques de las hormigas esclavistas serán pronto cada vez más fuertes recoge alimento y haz crecer tu colonia ya si eso es lo que intento otra otra araña vamos 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 dale que se están morfando todas las hormigas si lo que pasa es que se ven muy ralentizadas las hormigas cuando están ahí realmente ahí está otra vez otra vez uno dos vamos 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 aquí hay un montón de comida creo que tenemos que empezar a revisar un poquitito mejor las cosas ahí está cayó otra una vamos a hacer una cosa número dos vengan para acá urgente así van y vienen trayendo comida todo el tiempo y nosotros las vamos gastando mejorando las hormigas lo antes posible ahí estamos estas ya no pueden ser mejoradas próxima incursión en 17 segundos vamos uno dos y la tres también las ponemos aquí vamos ya va a haber muchas mejoradas lugar para comida podemos mejorarlo no sí tácate 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 así guardamos más del doble ahí está está vuelven estamos atacando estas están digamos estas van directamente a robar entran estas entran a robar el tema es que esas hay que agarrarlas cuando vuelven algunas las agarraremos otras no si salen del digamos si pueden escapar le pone la X si no pueden escapar ya está funcionó uno aquí tenemos que seguir tenemos que seguir creciendo aquí tenemos que seguir nos movemos con las dos el dos para aquí y seguir creciendo significa mejorar sí mejorar mejorar y cuando podamos mejoremos esas de ahí ahí está y me parece que tendremos que abrir o crear otra cámara de hormigas la podemos hacer aquí una dos tres cuatro sí vamos a poner lo que sería el número tres de feromonas ahí está se está moviendo rápido por suerte tácate aquí tiene que haber morfi morfamo 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 oh aquí hay atacantes no los había visto número tres aquí también en cuanto salgan no los había visto estos atacantes bien ahora sí uno dos aquí quedan no aquí no queda comida es un poco confuso lo de la oh ah no 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 son son escarabajos o bichos boli aquí sí ya no queda nada uno lo movemos para aquí el tres aquí no tiene nada próxima incursión en 16 segundos no 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 tres uno dos rapidísimo vamos vamos a tratar de mejorar las que las últimas que hicimos solo esta podemos por ahora ya no vamos a hacer pelear a las obreras porque no vale la pena pero sí vamos a hacer pelear al resto que ya tenemos una buena cantidad no creo que puedan llegar a escapar nada le estamos le estamos dando no se escapan no se escapan es decir no tenemos bajas pero tenemos que seguir con el crecimiento en forma sostenida porque cada ataque creo que es cada vez peor bien seguimos picando por aquí vamos a picar hasta aquí el uno viene para para esta zona y los otros dos para aquí hay ataques uno dos tres vamos vamos que hay que terminar con los bichos estos bien no son muchos igual bien una araña uno dos tres no lo había visto la araña esa hay que ir por el nido les va a costar llegar ahí y hoy la mataron rápido por suerte uno dos y el tres lo dejamos aquí para que recojan ese alimento bien y nosotros vamos a seguir con las mejoras vamos a tratar de hacer todas las ocho hormigas que podamos esta tiene diez ya vamos a agregar aquí un par una dos y ah no dos no una sola esta no y aquí le agregamos una más bien y el tema a esta le falta uno para poder mejorar ok próxima incursión ya la tenemos ahí en vista esta la podemos mejorar esta también si pero no tenemos morfi tenemos 49 55 ahí está 13 segundos para la próxima incursión uno dos tres vamos tienen que venir de todos lados son 30 hormigas ya las que tenemos para defender esta zona se ponen ahí en posición no están las 30 evidentemente aquí pero ahí llegan si 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 las atajan en cuanto salen algunas escapan si pero no es la mayoría digamos se llevan y hay que ver cuando vuelven no cuando vuelven las revientan cuando vuelven las revientan a todas bien seguimos entonces uno vamos a buscar comida dos vamos a buscar comida aquí y comida no ha quedado por ningún lado si aquí ah nos queda toda esta zona para picar ok vamos por aquí picando vamos a traer el 3 a esta zona porque los otros se están recogiendo ok vamos 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 mejoramos aquí aquí ya no tenemos nada para mejorar aquí si tenemos dos cayó la la araña uff ahí más por esta zona vamos a traer la soldado a esa zona aquí hay más alimentos si ah el tema es que ya no tenemos más espacio vamos a hacer una cosa vamos a traer esta también vamos a crear otra zona de hormigas por ejemplo aquí ya que estamos digamos ya que tenemos tanto alimento vamos a aprovecharlo estas van a ser las 4 ahí está aquí quedan dos arañas una arriba de trabajo una dos tres cuatro vamos y en el cuatro de paso ya vamos poniendo ocho nueve diez y ahora las mejoramos uff incursión en doce segundos no 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 vengan para acá uno dos tres cuatro dejen de hacer lo que están haciendo vengan para acá a defender la colonia vamos ahí está están entrando están entrando se viene el ataque nosotros mejoramos todo lo que podamos sí pero no pasan no pueden pasar creamos digamos yo creo que lo principal del juego es generar rapidísimo ah tenemos que crear 43 obreras cosa que no hicimos eh ¿dónde podemos crear? aquí uno dos o mejor o seguramente mejorarlas las obreras también crear mejorar claro bueno vamos a tener que usar no me había dado cuenta de ese objetivo uno dos tres cuatro espero que me alcance la comida espero que me alcance la comida no me había dado cuenta de ese de ese objetivo o si no claro desarmando desarmando creo que podemos llegar ahí está sí ya sé no hay más comida ahí están llevando toda la comida vamos a crear todas las obreras que sean necesarias tácate 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 es lo mismo mejorar es decir que podemos ir mejorando estas que están aquí ya no tenemos más predadores ¿verdad? no no veo tampoco tenemos más comida ese es un problema no creo faltan treinta para poder mejorar uno dos vamos mejorando ahí está próxima incursión en veintiocho segundos y el problema es que uno dos tres cuatro las hormigas que vienen no nos dan no nos dan nada veintidós obreras faltan ahí está van creando veinte diecinueve no nos va a alcanzar eh quince podemos mejorar todas estas ahí está ahí gastamos todo lo que teníamos cinco cuatro dos una no me digas que me falta una ahí está sobrevivir la última horda que será esta cuál es la última horda sí de hecho a ver reventaron todo había una sí 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 lo conseguimos señores señores lo conseguimos casi no me doy cuenta de ese objetivo realmente el tema es que para qué necesitábamos tanta sobrera no no tenía mucho sentido pero bueno la próxima vez hay que estar más atentos porque casi nos quedamos sin comida la comida es limitada bien victoria para su amiga fusca tenemos que elegir una recompensa territorio jalea real jalea real o alimento nos vamos a ir con la jalea real para seguir desbloqueando modificaciones vamos a terminar este capitulín y también terminamos este nivel y la próxima nos tocará me imagino el desafío del formicario les dejo un saludo grande nos vemos chau 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 Gracias por ver el video